Allen Berbera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, deberá comparecer el próximo 25 de septiembre en una audiencia pública en la Corte Constitucional como parte de la fase de seguimiento para verificar el cumplimiento del dictamen que blindó las actuaciones del Consejo Transitorio. Al referirse a este tema, Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional, afirmó que Berbera responde a una agenda política y que debería ser destituido de su cargo. Me parece que el señor Berbera no ha cuidado siquiera las formas y creo que hay un franco y abierto desacato. Me parece que lo que está haciendo la Corte es tratando de garantizar el debido proceso, de escuchar al señor Berbera, de ofrecer la oportunidad de que él pueda demostrar que no está incumpliendo el dictamen de la Corte Constitucional que estableció que todo lo que se hizo en el Consejo de Participación Social de Transición del doctor Julio César Trujillo no se puede volver a modificar. Señaló que el contexto en que se da este nuevo episodio del CPCS se puede comprobar que existen claras intenciones políticas para llevar a cabo el proceso en que está inmerso el organismo. Lo que se está buscando con esta abeduría al tratar de cuestionar el origen de la Corte Constitucional es tratar de tener un elemento, una pieza, un informe que trate de justificar o de dar una pretensión de legitimidad a un posible destitución, juicio político o lo que ellos también dicen o están convocando que es esta cuestión de una nueva Asamblea Constituyente. También recordó que Vera, ex abogado del presidente Rafael Correa y actual titular del organismo, ha asegurado que las actuaciones del Consejo de Trujillo fueron atroces, lo que coincide con las declaraciones de la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, quien anunció que buscará reinstitucionalizar el país. Y creo que el Consejo de Participación en ese escenario se convertiría en el brazo ejecutor de lo que ellos llaman la reinstitucionalidad. No olvidemos que el Consejo de Participación tiene dos funciones, la una es promover la abeduría y la participación ciudadana y la otra es garantizarlos y hacer los concursos de nombramiento de altas autoridades del Estado. Finalmente, Ávila enfatizó en que existe un claro desacato al cumplimiento del dictamen constitucional, por lo que se debería desvincular a Vera del cargo que ostenta. Esto porque, para Ávila, el comportamiento de Vera responde a una agenda política que buscaría, a corto o mediano plazo, anular los juicios penales que pesan en contra del expresidente Rafael Correa. En este sentido, expresó su deseo de que la Corte Constitucional actúe y resuelva la situación antes de la segunda vuelta electoral que se celebrará el 15 de octubre próximo. Y de esta manera, evite que se constituya la abeduría ciudadana. Para Marca TV, Xobal García.